Bueno esta es un nuevo video donde voy a decir me pongo un favorito de cada tipo y la razon de por que me pongo un favorito de cada tipo y pongo este porque si, porque esta lleno para llenar eso, me pongo un favorito de cada tipo bueno ok, pero el favorito de tipo es es por el todo, porque básicamente por el que la pre-evolución de por el todo me voy a llamar a tu mamá aunque tú entonces por eso no le, por eso por eso por el tipo o sea por el que tuve la evolución está más chida, así que por eso bueno de tipo tipo a, favorita tipo a de verde voy ok entonces me pongo un favorito de tipo de fuego esta lleno de por que me pongo un tipo de fuego como que esta muy esta muy esta lleno de esta lleno de por que tiene fuego como de como fuego del cuello sino que tiene fuego de la pala la tiene así tipo fuego sobre un poco y también y también bueno después de tipo normal es un mago porque hace que es un mago para que cualquier ataque es un perro que me encanta me hechizan los perros y también es un pintor que me gusta el pintor que me gusta el arte y pero este tipo de bichos son y ves porque no le gustan las cosas gratis me enfermo en realidad porque es uno de los mejores tipo de bichos ya que no hay tantos buenos y como que con el corona es para lleno como doble y bueno después es muy guay porque como que pueden hacer el mismo tiene para el en el fondo no le hagan nada la blaza es super fuerte y mata a todos y bueno es tipo cero y el tipo roca sería de shakim porque es el mas el mas defensivo de todos y osea es como que es tan defensivo que nadie le puede matar es muy difícil de hacerlo pero si digo espion porque bueno es la de donde mas me gusta porque esta llega hasta no se porque no me gusta no se mas ya ni que afuera y todos dicen que se no dicen que les quiero hacer eso mira todo aqui porque esta bien chido de la habilidad bueno acá se dibujen pero solo que para una razon si me paro yo que se mi idea maldita camara de celular bueno si iba por así por todo y que uso muchisimo la habilidad DJ que hace que los ataques que tengan sin defecto tienen la probabilidad de salir los y eso es bastante pero bastante despues de tipo tierra laisco por la vida que osea si es envenenado voy a recuperar los peces osea residuo mas no tiene sentido de la minada y yo se lo vuelvo porque yo que se y mata el cabre porque esta bien pinche mi hija que duro porque sabe la buena y tiro y tiro es un pillo molesto o no tipo planta ya fui un paquete fue mi primera por eso por eso ya fui un primer por eso y eso despues de tipo de que verga bueno por eso tenia la opcion de la festiflaza por eso me dije si quere y a ver a quien ponia si a este si bueno si bueno este tipo eléctrico de ratón porque es basicamente un 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 uno un 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 es un un pinche el auroros porque me gusta auroros y si no sabes el ya que todo es el que te pongo mal son de tipo que esta bien shida, pario porque basicamente esta bien shida y eso yo que se las creo ya es como el kamika kamika kamiri pues de tipo veneno, igual porque soy del suelo mas rapido y bueno me gusta ninjas porque es que la viana es la que se impulsa y su llave ven asi de tipo dragon no es verdad porque de eso no se me gusta de murciélagos hasta que me lote